Vieron a buscar la victoria, vinieron a seguir en la punta, quizás el objetivo no saque. Te pregunto por qué, que qué partido viste. Un muy mal partido nuestro, y lo único que podemos de alguna manera valorar es haber perdido pequeñas cosas que tienen que ver más con lo numérico y con las comparaciones respecto al torneo pasado, en realidad el partido de hoy. El rival incómodo, ¿cuál era el plan de juego y por qué no pudieron quizás ejecutarlo? Lo que se vio, nosotros intuíamos que Belgrano se iba a agrupar ahí en la mitad de la cancha, con los dos delanteros parados en el semicírculo, había que ser muy cuidadosos para hacer circular la pelota, y nosotros hoy fuimos puros errores de circulación. Entonces, dentro de todo, estuvimos sólidos en no darle la posibilidad de que tantos errores de circulación de pelota no hayan hecho, bueno, contragolpes, ¿no? Cosa que en otros partidos lo aprovecharon muy bien, pero no hay demasiado para hablar. ¿Qué falta el plazo de daño? ¿Hoy? Sí. ¿Hoy? ¿Hoy no descansamos nada? ¿Hoy lo cambio el punto? Sí, se sumó el punto, seguimos con la base de cero, si lo queremos comparar con el torneo pasado, a esta altura ya habíamos perdido dos partidos, teníamos la mitad de los puntos que tenemos hoy, pero de fútbol, nada. ¿Hasta con los cambios tampoco pudieron cambiar el partido, tanto vos como vosotros? No, yo tampoco arriesgué nada, porque no era un parado, vos a veces como me partió con Independiente, desde los cambios lo forzó un poco más, porque vos ves que el equipo está bien, que hoy no, el equipo no estaba bien, nosotros lo único que hicimos fue cambiar nombre por nombre, a ver si alguno de ellos podía individualmente resolver lo que colectivamente no podíamos hacer. ¿Pero andamos muy solo hasta un de arriba? Sí, es probable que lo hayamos, no sea el mismo equipo, en otras circunstancias no, no lo he dejado solo, hoy en realidad no hay, como futbolíticamente no hay nada para destacar, es lógico que se haya un montón de imperfecciones en el equipo. ¿El partido de Marcos Cáceres desapareció de la elección o salió por otro partido? No, no pisaron ahí en el torrillo que tenía con problemas. Estaban una defensa casi nueva hoy, incluso tuviste que sacar a Cáceres, fue una semana quizás atípica, ya había sido expulsado López por lo del flaco Garcini, Cáceres sin duda, no hay el curso. El lugar donde más cambios teníamos fue, si se quiere, mantuvo la solidez de los otros partidos, y donde el equipo tenía más o menos resuelto respecto a otra fecha, es donde fallamos, así que no, no, no hay, o sea, de ausencia de jugador. ¿Cómo lo viste a Machi en su vuelta de equipo? Y vimos que al menos arrancó el partido en su posición como volante por derecha. Arrancó por derecha, después cambió un poquito con Pablo, fue rotando. Yo le vi un pasaje al equipo, un pasaje interesante, bueno, al menos interesante, tan interesante, pero mediando el primer tiempo, que creo que ahí el equipo pudo a ver, con el tiro libre de Gabriel, con el cabezazo de Machi, y me parece que en el primer tiempo todavía lo forzamos un poquito. La idea era forzarlo un poco más en el segundo, pero no al revés. En el segundo probablemente, dentro de que el empate está bien, a lo mejor el segundo fue un poco más para...